El alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso El Haas, se pronunció en cuanto a críticas que ha recibido su administración por las primeras contrataciones que ha suscrito con particulares. Uno de esos contratos tiene que ver con arriendos de locales para el funcionamiento de algunas de sus oficinas. Ayer le envié además un oficio a Ecopetrol, en un tema que venimos hablando con ellos hace mes y medio, solicitándole el lote del comisariato para poder hacer la construcción del edificio de la alcaldía. Entonces estamos en ese proceso, obviamente esa aceptación tiene que hacer la Ecopetrol, pero también estamos mirando diferentes alternativas porque dentro de nuestro plan de desarrollo lo que va a quedar estipulado muy seguramente es la entrega de un centro administrativo municipal y también la descentralización de algunas oficinas que siempre lo dijimos, pensamos que deben quedar en los barros. Así que hoy la realidad, y no nos podemos poner aquí a echar dos mentiras, es que no tenemos una edificación y tenemos que hacer contratos de alquiler. Los vamos a bajar en los precios, vamos a movernos donde no le sirvan a la gente, vamos a cambiarnos donde los pagos no correspondan al estudio de mercado que hicimos y esto lo estamos haciendo de forma seria. Lo que pasa por supuesto ciudadanos es que necesitamos que nos den el tiempo para hacer ese proceso que por lo menos uno, dos, tres meses que estemos instalados, que estamos acá instalados en la alcaldía, podemos ya redondearlo para que las decisiones que vienen a corto plazo, que son de los nuevos contratos, como a largo plazo, que va a ser la construcción del nuevo edificio de la alcaldía, donde tengamos todas las secretarías, o la mayoría de las secretarías, no todas, porque algunas las vamos a tener en los barrios, pues se pueda concluir bien y que ese gobierno en cuatro años haya resuelto realmente el tema del funcionamiento de la alcaldía. La asesora jurídica del distrito ha explicado la contratación de una firma de abogados por un valor de 50 millones de pesos por el lapso de dos meses y medio. Activamente, dentro de la oficina jurídica existe un proyecto de fortalecimiento a la defensa judicial. Dentro de ese proyecto de fortalecimiento a la defensa judicial, se contrataban 16 abogados para la representación judicial del distrito de Barranca Bermeja. Nosotros, desde que estoy liderando la oficina jurídica, determinamos que en el área administrativa, para que fuera solamente una estrategia de defensa, tuviéramos una firma de abogados para que representara toda la línea de defensa de los medios de control, medios de control de nulidad, nulidad de restablecimiento del derecho, controversias contractuales, acciones de repetición donde fuera demandado el distrito y donde nosotros también entráramos a demandar. Dentro de esta estrategia de defensa, en el proyecto de fortalecimiento se contrataban seis abogados alrededor de sus honorarios de 5 millones de pesos como personas naturales. Con estas explicaciones, el gobierno distrital expone que la contratación adelantada se ha dado dentro de los parámetros legales y motivadas por la necesidad del servicio.